La Comisión Interamericana está en una misión para hacer el monitoreo de la situación de los derechos humanos de los nicaragüenses migrantes refugiados aquí en Panamá. Las personas que salieron de Nicaragua por una situación de riesgo a su vida, a su sobrevivencia, de amenaza, una situación de gravedad, de urgencia. Tuvimos reuniones con las autoridades públicas, con los organismos internacionales y tuvimos una audiencia muy fuerte con las víctimas, con la sociedad civil, aquellos que llegaron aquí saliendo en una situación muy dramática de Nicaragua y luchando por sus derechos, por el derecho a la dignidad, el derecho a la esperanza, o sea, el derecho a la vida.